Hola que tal, bienvenidos a Atención, sale nuevas denuncias contra el presidente del congreso, un conjunto de conversaciones de chat grupal de trabajadores del despacho de Alejandro Soto, a las que accedió el programa Cuarto Poder, donde se demuestra que el actual presidente del congreso tiene un grupo de troles encargado de contrarrestar los comentarios en contra suya en las redes sociales. También se evidencia que los propios trabajadores financian la publicidad. En un chat del 27 de septiembre del año 2022 dice textualmente Penélope, acabo de enviarte mi cuota voluntaria para la publicidad de la página de Facebook del mes de septiembre y de octubre, lo que cual indica que cada mes los trabajadores de Alejandro Soto entregan su dinero como parte de una cuota supuestamente voluntaria y solitaria a favor de su jefe. El dinero recaudado se destinaba al pago de la publicidad en sus redes sociales como Facebook y de esta manera las noticias que les son favorables obtienen más alcance, es decir, que son vistas por muchas personas. Bien, veamos el reportaje. Alejandro Soto Reyes dejó el periodismo para ser parlamentario y ahora es el presidente del congreso, pero en verdad nunca ha dejado su faceta de comunicador. Su apetito por cuidar su imagen, seguir siendo líder de opinión y hombre influyente de las redes sociales no se ha detenido, aunque esto le cueste a su propio despacho congresal. Penélope, acabo de enviarte mi cuota voluntaria para la publicidad de la página de Facebook del mes de septiembre y octubre. Ok, okidoki. Según estos chats, cada mes los trabajadores de Soto entregan su dinero como parte de una cuota supuestamente voluntaria, solidaria, a favor del gran jefe, Alejandro Soto Reyes. Con ese dinero se paga la publicidad en sus redes sociales como el Facebook y de esa manera las noticias que les son favorables obtienen más alcance, es decir, son vistas por muchas personas. Queremos saber si los trabajadores del despacho de Alejandro Soto se someten a pagos mensuales como supuestos aportes voluntarios ¿Quiere que yo le comente algo? En redes sociales. ¿Le comento algo? Este señor a muchos de nosotros nos paga el almuerzo, ¿puedes creer? ¿A quién te refieres? A varios. En mi caso, muchas veces me invito a... ¿Quién es este señor? El congresista Alejandro Soto muchas veces a muchos de nosotros nos ha pagado el almuerzo y nos paga el almuerzo. Bueno, si es que... ¿Es una manera de retribuirle esos gastos? No, esa es la manera de que él siempre ha compartido con mucha gente. ¿Ustedes también comparten lo suyo con él? No, 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 no. Noxito, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te olvides de pasarme el pago de la publicidad. 50 es de noviembre y si gustas pagas de una vez de diciembre. Era 6 de marzo de 2022. El ahora presidente de la mesa directiva le reenvía un mensaje de su amor a un trabajador de su despacho. El amor de Soto, Lisette Peralta Salas, avisa de unas cuentas bloqueadas y menciona además a Edgar Gamarra. Edgar Gamarra es trabajador de Alejandro Soto, cusqueño y hombre de absoluta confianza. Lo vimos junto a Lisette Peralta en la elección de la mesa directiva el pasado 26 de julio. Tras el mensaje de su amor, Soto le advirtió al personal de su despacho. Esas cuentas son de nuestros aliados, que el chivolo los desbloquee y les permita comentar. Edgar Gamarra, ex reportero del canal CTC de Cusco y hoy contratado como técnico en su despacho, utiliza sus horas de trabajo para monitorear los comentarios en el ex programa de su jefe Ronda Política. El chat se lee a la letra. Penélope, esto están comentando en la página Ronda. Y siguen los troles, pero seguiremos eliminando. Estoy alerta. En ese momento la asesora principal de Soto también intervino. Con aparente enfado, Sandra Rodríguez le pidió al equipo que responda de manera urgente a los comentarios en contra de Soto en la página de CTC. Todos a responder con sus cuentas, ya que no podemos eliminarlos. Melisa, Yeshira, urgente, repliquen con sus familias también. Edgar está respondiendo. A Alejandro Soto le molestan las críticas a su trabajo y a su imagen como político. Estos chats del propio despacho congresal muestran el afán, la obsesión por borrar hasta el último comentario en contra del doctor Soto, además en sus propias redes sociales. El 1 de octubre de 2022, a las 7 y 59 de la mañana, su asesora Sandra Rodríguez se quejó por haber encontrado un mensaje que decía payaso. Buen día con todos. Estuve de viaje y acabo de revisar. Hace nueve horas pusieron este mensaje y nadie lo borró. Borré cuatro comentarios. Todos debemos estar atentos, más aún los que somos de Cusco. Pero hay más. Estos chats del equipo de Soto revelan escenarios impensados hasta hoy. Era 20 de diciembre de 2022. La asesora Sandra Rodríguez compartió un pantallazo con un nombre marcado en azul. Enseguida escribió. Edgar, Melisa, Yeshira, ubiquen a este tipo. Ahí está su celular. El otro asesor, Eduardo Quesada, respondió. Es Carlos. En ese momento también intervino Edgar Gamarra. Es Carlos Aima. ¿Pueden decirme exactamente qué es lo que dijo? Sandra Rodríguez, asesora número uno del despacho de Soto, escribió lo siguiente. Ah, el que vino a la oficina del Cusco. ¿Y se le pagó? ¿El deja que mate? La otra trabajadora de nombre Melisa respondió que sí. Veinte años en la pantalla cusqueña le han dado dominio de escena. Alejandro Soto Reyes siente el poder. Rechazo contundente y categóricamente haberle recortado el sueldo a algún trabajador de mi despacho del Servicio Parlamentario. Lo rechazo contundente y categóricamente. Entre la confianza y una peculiar lealtad, hoy los asesores de Soto lo han seguido a la presidencia del Congreso. Son la muralla cusqueña que parece seguirá protegiéndolo hasta el final. Como acaban de ver, la imagen del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, se encuentra cuestionado por las denuncias que han aparecido en su contra y que ponen en duda su idoneidad para el cargo. Aunque la limpieza del perfil del integrante de Alianza para el Progreso no parece ser algo nuevo para los trabajadores de su despacho congresal. Debido a que una serie de chats publicados en el programa dominical de Cuarto Poder pondrían en evidencia el pago mensual de sus subordinados para financiar publicidad con el fin de defenderlo frente a las críticas en redes sociales y en programas de la ciudad imperial del Cusco. Estas conversaciones, las cuales en su mayoría ocurrieron durante los meses del año 2022, grafica como cada vez los trabajadores del despacho de Alejandro Soto entregaban su dinero como parte de una cuota, lo que ellos mismos califican como ayuda voluntaria para apoyar al jefe con la contratación de publicidad en redes sociales como el Facebook y contrarrestar corrientes de opinión contrarias a la imagen del congresista. A pesar de que los trabajadores insisten de que es un aporte voluntario, éste se realiza de forma sistemática, con cuotas establecidas y con encargados específicos para hacer los cobros al personal. En otro momento, en una conversación del 6 de marzo del año 2022, el presidente del Congreso Soto Reyes pide que los denominados aliados se infiltren en las redes sociales del canal más importante del Cusco. Para controlar la corriente de opinión en su contra y defender su imagen política. Bien, finalmente, si te gustó este video, déjame saber tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video.